Muy buenas a todos, a todos los que nos encontramos en Brawl Stars chicos Y es que vamos a jugar con uno de mis primeros Brawlers, vale, de mis primeras mains Porque literalmente era mi Brawler favorito, vale chicos, es de los primeros que te dan en el juego Y ni más ni menos que Colt, ya que bueno, siempre me gustó bastante la temática de vaqueros Y pues nada, en cuanto lo vi yo dije, bueno, este Brawler lo voy a usar bastante De hecho a ver, lo tengo a rango 18, recién subido, que lo tenía 17 Y es que básicamente lo empecé a usar porque me tocó su habilidad estelar o su gadget Una de las dos cosas, y pues nada, lo empecé a maxear un poco Aún no está maxeado obviamente, le compré esto de daño extra cuando tu solo está debajo del 50% Y la verdad es que está bastante bien, porque básicamente lo que hace esto es como si fuera una bala más potente Así que está bien Y esto es básicamente el pistoletazo que hace que el rango aumente un 11% Que también hace que sea un poco más francotirador Así que nada, lo estuve jugando bastante en noqueo Y nada, a ver si tal salen las partiditas chicos, yo creo que bastante bien Y bueno, daros las gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a Brawl Stars Que está siendo bastante Y nada, deciros que mis mains actualmente queda que veáis otra más O sea, tengo cuatro valores favoritos actualmente Obviamente mis favoritos es Spike, luego Colt, luego Piper Y el último que lo veréis en un próximo vídeo que también está jugando bastante con él Y bueno, igual lo nerfean que es lo más probable, pero es que es una barbaridad No os diré quién es chicos, no os diré quién es para que estéis atentos y os suscribáis Vale, esto parece que estábamos un poco jodidos Vale, yo he muerto Y pues el barril va a morir también probablemente No creo que dé sobrevivido Empezamos mal el vídeo Empezamos mal el vídeo chicos Pero bueno, nada, ya sabéis, esto noqueo, nada está perdido hasta el final Así que no pasa absolutamente nada A ver si esta gente juega mejor Es que a mí me están dando todo, eh Madre mía, y yo no doy nada, que es el problema también Madre mía, madre mía, madre mía Vale, matamos ahí el Spike No me fastidies tío Bueno, os he intentado chicos, matamos ahí a dos, pero al final nada Bueno, no pasa nada Vale, no pierdo el trofeo porque estoy en desventaja Ya me ha pasado en dos partidas, literalmente estuve jugando un rato antes de grabar Para ir calentando Y me pasó la anterior partida Eso también en desventaja Así que bueno, esos cuantos son Brawlers que combinan mal Me lo explicó una amiga Y la verdad es que buen descubrimiento Vale, a ver qué tal es esta chicos Eh, uff No se, no se les ve Con pintas de liarla mucho Así que a ver qué tal Vale Vale, a ver eh Vale, ese Edgar Ese Edgar Uy, ese Edgar chicos Vale De hecho Estaban los dos ahí Perfecto Quitamos un poco de vida A ver si la Shelly lo mata Bueno, Shelly no ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, se me ha olvidado el nombre La tipa esta Es legendario, ¿no? ¿Qué es Bot o qué? Uff, uff, uff Chicos, esta gente parece Bot, eh Ostras, me ha matado Espera que me ha matado No, no creo, ¿no? Solo serán muy malos y ya está Uff, no, no Esta gente tiene que pintarse el Bot, eh Nada, nada chicos Estos eran Bots, creo, eh Uff, bueno, no pasa nada Proseguimos chicos Proseguimos ¿Starley puede ser? Eh, no sé No me voy a rayar mucho Tampoco Porque ya sabéis que yo Para los nombres de los Brawlers No me los sé todos Eh, me, me Se me cuesta bastante La verdad O sea No sé por qué Pero algunos Brawlers Vale, me lo sé Pero otros se me olvida Completamente Vale, esto ya no tiene minda de ser Pues hemos perdido ya Bueno, no sé que la Piper sea buenísima No, no, no No está dando nada, eh No, no, no Bueno, no pasa nada Tío, es que el Kitty este Como sea el puto gato Está muy roto, eh Mira que lo nerfearon Pero aún sigue estando bastante Es que está por aquí Por favor Dispárale Ay Dios, tío ¿El Braw qué hace? Madre mía Buah, es que Buf Los zarpazos que mete Bien, Braw, bien Aunque cuando me estaba agarrando A mí le podía ser disparado, eh Y seguía vivo Pero bueno Vale, a ver No sé La Piper es bastante mala No da ni una Las cosas como son Chicos, es ponerse a grabar Y que salgan partidas horribles, eh O sea, literal Porque antes A ver, obviamente había de todo Perdí algo No, creo que no perdí ninguna Porque venía con racha Creo que como mucho Perdí una, eh, chicos Pero el resto Todas las gané Y bastante bien, la verdad Hice bastantes buenas jugadas Para ser yo Pero bueno Vale, ganamos la ronda Se juega todo a la final Vamos para allá Bueno, ya sabéis que jugamos noqueo Porque básicamente es mi modo favorito No por otra cosa Vamos a activar aquí Meca Sí, sí Ven por aquí Muy buena esta Muy buena esta, eh Piper Le puedo dar igual Ostras Como acabo de desperdiciar el gadget Encima me da eso Nada, nada, nada Yo también estoy jugando un poco Vale, muy bien Muy bien Vale, acabo de desperdiciar ulti completamente Solo quedo yo Y probablemente vaya a morir Sí Me cago en todo, tío Pero bueno Al menos mate a la tipa esta Que estaba tocando los ex Ay, de verdad, tío ¿Qué pasa, bro? Ay, Dios No hay tiempo para explicarlo Me salen títulos a veces los vídeos estos de Arruinando maestrías Vale, mucha maestría Pero mamá Yo también estoy a la verga, eh Voy a morir Voy a morir Voy a morir Recupera vida rápido Vale, vale, vale Fallamos toda la ulti Perfecto No pasa nada Soy bastante experto en eso Y nos vuelven a matar Porque claro Como estamos grabando, chicos Tiene que tocarme un equipo regular A ver tú La de la maestría Haz algo Tío Buah, tío La maestría ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? Encima viene aquí el puto crown este ¿Qué va? ¿Qué va? Ya morí, eh Es que ya perdimos ¿Qué va, tío? ¿Pero qué dices? ¿Pero estás de coña o qué? Encima de aquí el puto Emote el Baby Shark Hostia, tío Es que es literalmente lo que os digo Te pones a grabar Y no sale nada bien, tío ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué me estás contando? A ver si al menos me puedo ir con una victoria Con gente realista Y haciéndome alguna jugada Y usando bien las cosas Porque es que esto parece que no sé jugar, eh Entre que me salen compañeros Es que, vale, a ver Este Este no tiene skin Cuando tienes skin no significa nada, vale Pero yo Yo confío en que son buenos Que son Que es su main Y que saben jugar ¿Vale? Este, por ejemplo, está muerto Vale Joder, también estoy muerto, tío Para, para, para Vale, es que estos ya no sé Si son bots Los otros o no Pero bueno, no tiene skin Así que A saber Porque yo ya no sé A ver, yo creo que son malos Y ya está, eh No tiene nada que ver No sé No sé, chicos, eh Decidme lo que queráis por los comentarios Uf, pero no sé que Uf, no sé Este se mueve para arriba y para abajo Nada, estos son más bots Pero me va a matar el bot, eh Ojo Ojo, me ha matado el bot Tiene muy poca vida el Colt, eh Según me he dado cuenta Pero bueno Mima, por favor Una partida normal Con gente normal Y no sé Nada de bots Ni cosas Gente que va para arriba y para atrás O sea, para Sí, para arriba y para atrás Básicamente Para adelante y para abajo Vale, estos ya parecen reales Y cuando tienen eso Shelly Shelly además del estilo del PSG Nada, esta gente ya Esta gente ya real, eh Y puede que sepan Ah, vale Esto es de los míos Vale, bien Bien ahí el Buah, qué buena Es bueno el ángelo este Que nos ha tocado Venga, lo mato yo con Un gadget Bien, bien Al fin toca un equipo bueno, eh Yo no estoy haciendo nada Pero ahí está Vale, no doy nada La Shelly se acaba de en medio suicidar Vale, la Shelly ya muere ahí Perfecto, chicos Nos ha tocado con gente buena Menos mal Y bueno, pues ahí estaría, chicos Y además estábamos en desventaja Buah, aquí hemos ganado muchísimo, eh No, si en verdad Con la tontería hemos ganado más que hemos perdido, eh Pero bueno, ahí está la cosa Así que nada, chicos Lo que pasa siempre Siempre que grabas un vídeo Salen cosas peor Que cuando uno lo está grabando Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dejaos un buen like Y nos vemos en un próximo vídeo de Brawl Stars ¡Adiós!